Estamos con Nicolás Ojea, buenas tardes Nicolás, uno de los pioneros de la investigación del fenómeno OVNI en Argentina. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Fue por una experiencia personal o algún otro motivo? Fue una experiencia personal, pero a veces pienso que no es casualidad, sino causalidad que me encaminé ya directamente después de eso a la investigación del fenómeno OVNI. Pero yo tendría, a ver, de 11 a 11, 12 años más o menos. Yo vivía en Barrio Chesorto, Barrio Parque, después tú me movías en Barrio Chesorto. No sé si estaba en la vereda jugando como un chico, pero vi que personas se iban hacia la esquina de Avenida Francia y La Paz, donde vivía yo en Barrio Parque. Y como me hubo en Barrio Chesorto, gente que señalaba en Barrio Chesorto, gente que señalaba en el cielo. Y los chimpón que cambiaban de posición. ¿Cuántos objetos eran? Creo que eran cuatro, cuatro objetos. Eran color, no digo metálico, pero un gris bien acentuado. Y después parecieron como si se hubiesen unido entre ellos, entre ambos, entre los objetos, y se fueron directamente hacia el norte. Desaparecieron directamente. Yo, bueno, solía leer la revista así, y decía, cuando vino la revista la otra semana, OVNIS en Rosario. Y ahí me hablaba, no lo habíamos visto solamente nosotros, sino que lo vieron también a otras personas, de otro punto de la ciudad. Dentro de los numerosos casos que investigó, ¿cuál para usted es, digamos, considera más relevante a nivel nacional y cuál a nivel internacional? Oh, Dios mío. Para mí el que más impactante, el que más me llegó profundo, porque tiene todos los elementos que se necesitan para un avistaje de OVNI, es el caso Tranca. ¿Hay internacional? ¿Qué es eso? Yo he investigado tantos casos, no te puedo decir, porque son todos buenos los casos que se han dado. ¿De internacional? No sé, no. Son muchos. Supongo que en tantos años de trayectoria, usted tiene atesorado, digamos, material abundante del tema, ¿no? ¿Podría decirnos si lo conserva y qué hizo con él? Bueno, hubo circunstancias que se han dado en mi vida y en un momento que no tiene un cansancio, por diferentes motivos. Yo me deshice de ese material, pero nunca dejé de sentirme parte de él, porque no sé si todos harán lo mismo. Bueno, ya voy a contestarte la pregunta que no me hiciste, pero yo respeto muchísimo al tema. Para mí el tema es igual como respetar a mi padre o a mi madre. Nunca especulé ni nunca lucré con él. Hubo otro que sí lucraron. No quiero dar nombres, creo que son conocidos y son despreciables realmente esas personas, ¿no? No voy a hacer nombres, por respeto. Yo sé de ese material. Lamentablemente la persona que tiene ese material lucra con él, saca dinero de esa investigación o de lo que el material le tiene. Le digo sinceramente, se formó un museo con mi material, con mi material. Lo que hay ahí es totalmente mío. Bueno, habrá algunas cosas que le pueden haber arremado, algunas cosas que puedan tener. Pero el resto de lo que es, porque hay películas, hay fotos y hay carpetas. Hay un documental muy grande, muy grande, muy grande. Pero bueno, ya está. Fue uno de los errores que a veces me lo... Dios, me lo reprocho a mí mismo. Y me siento mal a veces también. ¿Sigue tomando contacto usted con esas personas? No, por Dios, no quiero saber más nada de eso. No. Para nada, para nada. ¿Son colegas suyas? ¿Se le puede llamar colega a quien se queda con algo que es tuyo? No. ¿Qué opinas sobre las comisiones oficiales de la investigación del fenómeno OVNI? Ay, Dios. Esa es otra. ¿Cómo podría...? Vamos a separar en dos partes. O sea, se formaron muchas comisiones. Esta no es la única. Esa es un grupo de tontos que se han creído de que están dentro de la esfera oficial y ni siquiera de esos los tienen en cuenta. Yo creo que era para conformarnos un poco a los investigadores privados. No le doy un valor oficial porque legalmente, legalmente, conozco la ley, trabajé en el Poder Judicial y sé que está fuera de todo protocolo, de todo código penal o aeronáutico. No es así como algunos creen. Yo fuera uno de los integrantes de ese grupo, automáticamente presento al revés en Uruguay. Porque estaba haciendo el ridículo allí. Cuando sucede algo, tengan la plena seguridad de que quienes manejan eso van a ser militares con rango militar, valga la redundancia. Y no le van a pedir ni siquiera la colaboración de ellos. ¿Piensa usted que los militares y los organismos fundamentales, como los orígenes de inteligencia, le cuentan la verdad a la gente o es solamente una tapadera para desinformarse? En parte sí, es una tapadera. ¿Sí? ¿Sí? No, de contable, la verdad, no. Esto ha sido censurado siempre, Estados Unidos permanentemente, el famoso top-cycle, que siempre ha estado tapando. Recuerda de lo que pasó con el caso Montegrande. Hay una muerte de una persona allí. Y eso es grave. Eso es grave. Ahí ya automáticamente entran en esfera penal. ¿Qué opina usted a nivel de investigación actual del país? ¿Cambió algo con respecto al pasado o todo sigue igual? No, todo sigue igual. O peor todavía. Para mí vamos a hablar, vamos a decir que hemos mejorado. No hemos mejorado nada. Incluso la gana eso de lengua de los investigadores de uno arriba del otro, como la ley del calcinero, de los investigadores. No, no, no creo. Sí que es peor. Yo creo que cada vez nos vamos bifurcando más, cada vez vamos separándonos más de la verdad. Yo creo que el único grupo que está trabajando realmente a conciencia y está trabajando bien es el grupo de radio. Muchas gracias. ¿Usted cree que a nivel nacional tenemos independencia de decisiones en las investigaciones del fenómeno OVNI o nuestras intenciones responden a órdenes meramente de arriba? O sea, me refiero al país del norte. Mira, vamos a separar esto en dos partes. Primeramente, la investigación que nosotros realizamos. Si cedemos ese material a un ente oficial, tenga plena seguridad que eso va a mano en los Estados Unidos. Por eso cuando les pidieron de abrir los archivos, ¿y qué fue lo que les contestaron? Que acá no tenemos nada. Lógico, si se embarazaron y llevaron el material a su lado, lógico. Están los archivos vacíos. No hay nada. Muchas veces se han llegado oficialmente la investigación del fenómeno OVNI en el país. ¿Qué opina, qué opinión le merece a usted el archivo este oficial del caso Bariloche que hemos traído para compartir? Bueno, como dije, es un tema que yo a veces desayuno a tocar. Pero creo que con esto, que es un informe oficial, con las comisiones que se han formado, obtienen suficiente material para dar un comunicado. ¿Por qué? Fueron vistos en la base de Puerto Llorano, comandantes Pora, por ahí un montón de información suficiente para dar un comunicado. Ahora, ¿quiénes son los que le dicen al gobierno argentino cierre el pico, no diga nada, de forma de lógica de que, qué sé yo, que fue un fenómeno atmosférico o lo que sea? Pero siempre se ha desvirtuado. Pero material que tenían para, que tienen o tenían para dar un comunicado, y acá está. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué consejos le podría dar a la nueva generación de investigadores en la Argentina, para que no se hayan engañados por los oportunistas de turno? ¿Qué era lo que hice yo durante años? O sea, me basé en mi propia investigación, poniendo los pesos de la tierra. ¿Qué opinas sobre los nuevos intentos de desclasificación? Así como hasta ahora, que nunca han hecho, hasta ahora no han hecho absolutamente nada. Y no va a pasar nada, esa comisión es simplemente un nombre decorativo. No hay nada, no se ha hecho nada, no se ha investigado nada. ¿De qué sirve? Ahora, esto te lo digo. A mí me parece que el trípulo todo sigue igual. Va a ser igual. A nivel mundial, ¿cuáles son sus investigadores preferidos? ¿Y por qué? Totalmente Antonio Rivera. ¿Por qué? Porque fue uno de los más grandes. Yo con él aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aparte que nos ha dado clase de ufología, de aprender cómo se investiga. Ha abierto interrogantes o ha respondido interrogantes que lo teníamos permanentemente en la mente. Bueno, él nos respondió. Lo conocí personalmente en congreso. Es una bellísima persona. Fue como un maestro para todos nosotros. Antonio Rivera, único. En el año 1947 fue un año de referencia en el fenómeno OVNI, donde supuestamente se acuñó en términos platos voladores. Muchos de nosotros sabemos que en la Argentina u otras partes del mundo que el conocido profeta argentino Benjamín Soláez Parravicini fue aducido en la década del 60 y antes escribió una psicografía realmente importante que decía platos voladores en el mundo. ¿Qué opinión le merece sobre este gran profeta? Ay, Dios. Mirá, Soláez Parravicini a mí me dejó sin palabras cuando vi alguno de los dibujos que él había hecho que había pronosticado la caída de las Torres Gemelas. Con eso ya me cerró totalmente. Digo, no, este es un hombre extraordinario. Bueno, vaticinar desde tiempo, mucho tiempo antes la destrucción de las Torres Gemelas, bueno, que se lo deja uno realmente diciendo que, no sé, es algo de verón que era realmente, pero también ahí están los dibujos, están hechos. Quiere decirle que aparte de eso, de todo lo que ha hecho, le ha acertado en casi todas las cosas. Me merece mayor respeto. Para finalizar, ¿cómo le gustaría que fuera recordado en el futuro? Yo pienso que, si hablara de mi persona, yo sería demasiado esperante, ¿no? Yo creo que siempre eso lo he dejado a criterio de cada uno, que cada uno tenga su propia opinión de lo que es mi persona. Creo haber realizado una carrera de investigación depurada. No tengo absolutamente nada que me pueda decir que Nicolás se equivocó con esto. Lógico, somos seres humanos, no hay equivocamos. Pero el trabajo que he hecho, lo he hecho de lo que yo he investigado. Nunca he copiado a nadie, ni me he quedado con nada, como han hecho algunos, que utilicen material de otro compañero, de otro colega, para colocarlo en nombre de él. Eso es lo más bajo, lo más ruim que puede haber. ¿Ya sucedió eso? Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Yo no quiero ser un hombre. Por respeto, no quiero ser un hombre. Pero lo sabe, la verdad que lo sabe. Y bueno, para mí es un estudio sagrado. Siempre he dicho que el fenómeno hombre lo respeto como el padre de mi madre. Y lo quiero muchísimo. Y si me he dicho algún daño, si han provocado algo, si alguna vez se han colocado en el camino para que no continuaran con la investigación. Y bueno, yo dejo siempre, como decía mi madre, que alguna vez de hoy le va a pasar la patrulla. ¿Cómo se siente, Nicolás, después de tantos años, volver ahora con mucho más fuerza? Posiblemente este año también participemos de un congreso. ¿Cómo se siente con el grupo de los compañeros? Me siento integrado al grupo de Radio y me siento orgulloso, me siento feliz, me siento realizado. Y tengo un material para presentar en ese congreso. Yo creo que va a servir de mucho, vamos a aprender entre todos. Entonces, me emociono mucho. ¿Será que me sigo volviendo viejo? No sé. Pero bueno, vamos a tratar de poder colocar nuestro granito de arena. Yo creo que va a servir de los que Jesús pueda presentar. Le va a servir de mucho. Muchas gracias, Nicolás, por esta entrevista. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.